Este es El Informe con Alicia Ortega. Eso te dice que es una persona consistente, eso te dice que es una persona dedicada, eso te dice una persona que lo que comienza le gusta terminarlo. Alicia salía de su casa temprano a su trabajo y regresaba en la noche, que era llamando a sus hijos. ¿Dónde están? ¿Qué hacen a lo más pequeño? Porque ya el otro estaba en la universidad. O sea, ella era el cerebro y nosotros la parte operacional, ella era la que activaba la logística de la casa. Tengo varios días después que esto pasó preguntándome y pidiéndole a Dios que me dé la oportunidad de que ella me hable para que me dé dirección, porque realmente ahora mismo, ahora mismo no sé cómo voy a actuar, no sé qué voy a hacer realmente. Y sí, voy a necesitar mucha ayuda para mí, para mis hijos. No económica, claro está. Nosotros residimos actualmente en los Estados Unidos por circunstancias de la vida, porque me operaron un cáncer por esto, que por los médicos, que por eso, por ningún número de cosas. Nosotros hemos tenido que estar por allá, ¿no? Y que yo venga aquí después de cuatro años que no vengo. Y me toca vivir esto. No, no. Entonces, veo estas personas que el dinero que uno paga para la seguridad, la seguridad entera la tienen otros, ¿no? Otros lo tienen, que no aportaron nada, y a nosotros que nos lleve, ¿quién nos trajo? Entonces, esa cosa hay que cambiarla realmente. Hay que cambiarla y para eso no se necesita ni ser guapo. Llenarse de valor y decir, yo soy Yulisa. Hoy fue Yulisa. Mañana pueden seguir siendo más y más y más. Quizás, si pasa algo un poquitico, más trascendental, ya este se puede olvidar. Hoy fue Yulisa. Mañana puede ser otro. Nada de lo que sucede aquí ahora en adelante me va a devolver a Yulisa. Pero sí puede parar posibles, posibles asesinatos, posibles feminicidios, posibles infanticidios, posibles atracos. Esta persona que hicieron eso, ese daño, de verdad, yo no, no cabe en mí el rencor. Yo no estoy rencoroso. Créamelo, yo los perdono, yo tengo más valor que ellos, porque ellos son cobardes y yo no puedo hacer lo mismo que ellos hicieron. Porque entonces, entonces voy a caer en lo mismo y mi hija no me lo va a perdonar. No, yo estoy en Cristo. No se puede seguir así. Hay que tener respeto por la persona. Las personas son dignas de que se respete. No estamos en una selva. Yo creo que en la selva sí es mejor que aquí. Porque hasta los animales se respetan más que como se está viviendo aquí en este país. Llevaron a mi reina. Y a la reina de esos niños me la llevaron. Con relación a los sospechosos, Meiki Terrero no solo es buscado por este crimen, sino que el vocero de la policía dice escapó de una cárcel de menores en Mano Guayabo. A Brito Heredia, apodado Galletica, y Ofil Federico Batista le conocerán medidas de coerción este próximo miércoles. Mientras que las autoridades dicen que las investigaciones inducen a que el cuarto imputado, Jeuri Antonio Pascual, fue quien apretó el gatillo, cegándole la vida a la ejecutiva bancaria. Antes de despedirnos esta noche, queremos hacer una aclaración. El exdiputado y exministro de Energía y Minas, Peregrín Castillo, aparecía en una lista de la Cámara de Cuentas de funcionarios que supuestamente no han entregado sus declaraciones juradas de bienes. Castillo nos hizo llegar toda la documentación que comprueba que sí cumplió con todo lo que exige la ley. Este problema también lo encontramos con otras autoridades también mencionadas por la institución fiscalizadora, tal y como señalamos la semana pasada. Por ende, humildemente, sugerimos a la Cámara de Cuentas que revisen bien antes de publicar informaciones que pueden dañar reputaciones. Así nos despedimos en esta noche. Como siempre, gracias por acompañarnos. La cita ahora mismo, en solo minutos, en Noticias S.N. Espero me acompañe. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.